Es una perra muy alegre que hace muy buena presentación con muy buena fuerza en el tren posterior mostrando muy buen avance, muy buena cobertura delantera buscando a sus dueños pero es una perra que se muestra muy bien mostrando firmeza en todas sus líneas tiene muy bien ganado el excelente uno en la exposición seleccionada muy típica de muy buena pigmentación bonita impronta cruz alta buena línea superior con buen largo posición de la grupa al frente es correcto muy buenas angulaciones en general en la prueba de coraje mostró instintos firmeza y resistencia destacados no suelta la orden y y y y y y ¡Gracias!